El martes 31 de marzo a las 8 de la mañana se efectuará la misa capitular, la liturgia penitencial y hasta el mediodía habrán confesiones. El miércoles 1 de abril a las 10 de la mañana será la misa crismal y renovación de las promesas sacerdotales. El jueves 2 de abril a las 5 de la tarde será la misa de la cena del Señor con el rito del lavatorio de pies y traslación del Santísimo Sacramento al monumento eucarístico del sagrario metropolitano. El viernes 3 de abril al mediodía será la liturgia de las siete palabras, a las 3 de la tarde la liturgia de la pasión del Señor con la adoración de la Santa Cruz y sagrada comunión, a las 5 la procesión del santo entierro alrededor de la Plaza Grande y a las 8 de la noche la entrada de la marcha del silencio y rosario de pésame. Para el sábado 4 de abril a las 9 de la noche se efectuará la solemne vigilia pascuales y para el domingo 5 las misas en horarios habituales a excepción de las 7 de la mañana que se suspende.